¡Qué lindo es estar en la piel de los ecuatorianos! Donde el sol te acaricia más cerca que en cualquier otro país. Con una playa más bonita que la otra. Con selvas llenas de secretos que sólo revela el sol. Rodeados por islas encantadas, volcanes, nevados, quebradas y ríos. Con un sol tan único como nosotros. ¡Qué lindo es ponerse en nuestra piel! Disfrutar de las mejores olas, esas que no dan ganas de salirse nunca. Atardeceres de ensueño. Y con su capital, tan alta, que casi se apoya el sol. Ser ecuatoriano se lleva en la piel. Y por eso Sanker siempre estará en la piel de los ecuatorianos con una línea de protección solar para cada tipo de piel. Con Sanker disfruta de ser ecuatoriano. Sanker. Ecuador se lleva en la piel.